Música Hombres y mujeres de la comunidad de Macheros en Donato Guerra se encuentran agradecidos con la puesta en marcha de los comedores comunitarios. Estamos muy contentas porque nos han mandado este comedor comunitario a nuestra comunidad, ya que son como 300 personas las que nos beneficiamos y no es que hasta más. Y gracias a Dios todo está funcionando al 100% y pues muy contentas y agradecidas con nuestras autoridades. Beneficio que fortalece la sana nutrición de los habitantes. Sí, era necesaria porque como dicen, pues no había ni con qué, aquí es una comunidad que colindamos con Zitácuaro y no hay así que diga carnicerías, todo eso, aquí no hay nada de eso, entonces sí consumíamos que es lo mínimo y ya ahora ya se dan los platillos ya con carne, nosotros lo manejamos ya así con carne, sopas, frijoles, guisado. Cuando antes sí hacíamos nada más, consumíamos la pura sopa en casa o el puro guisado y ahora ya combinamos y la gente pues está muy contenta, los niños, se les da mucha prioridad a los niños, a la gente grande y les decimos, tienen más hambre, pasen, se les vuelve a servir, con gusto se atiende a toda la gente. Desde que las jornadas que inician a las 4 de la mañana son arduas para quienes están encargadas de la preparación de los alimentos, como nos indica Doña Hortensia que es una de las voluntarias, la satisfacción que la labor les deja no tiene precio. Le agradecemos por, ahora sí que tomar en cuenta nuestra comunidad, ya que fue una elegida para darnos este apoyo y pues muchas gracias. Trabajo social que llega al municipio gracias a las gestiones que lleva a cabo el ayuntamiento encabezado por el alcalde Tomás Santiago Félix, quien para que el proyecto funcione alienta la participación de los vecinos. Que nadie viva necesidades o por ejemplo necesidades del hambre, que es el objetivo del señor presidente, es que estemos en contra de esas necesidades, entonces vamos a trabajar, ayúdenos a trabajar, hay que buscar a esos jóvenes, hay que buscar a esos abuelos, hay que buscar a esas mujeres que tienen ahí, bueno en la clancia principalmente para que puedan tener que ser un descanso. Acompañado de su cabildo, la presidenta del DIP Eberéndira Castro Castro y el representante del gobernador en el municipio Francisco Corona Monterrubio, el Edil atendió las necesidades de este espacio, mismas que como indicó serán atendidas. Para TV Urbana Noticias, Laura Salgaña.